hola amigos y bienvenidos a otro episodio de crímenes sin resolver hoy les traigo uno de los casos más enigmáticos y desconcertantes en la historia criminal de eeuu un asesino que jugaba con la policía y los medios como si fuera un juego macabro hablamos del infame asesino del zodiaco entre finales de los años 60 y principios de los 70 el área de la bahía de san francisco vivió una serie de crímenes brutales que sembraron el pánico en la región el asesino no sólo cometió homicidios sino que se comunicaba con la prensa enviando cartas codificadas y mensajes que desafiaban a la policía a pesar de los años de investigación su identidad sigue siendo un misterio hoy desglosaremos los crímenes las cartas enigmáticas y las teorías que hasta hoy intentan explicar quién era este asesino pónganse cómodos porque estamos a punto de adentrarnos en la mente de uno de los criminales más intrigantes de la historia la serie de asesinatos comenzó en la noche del 20 de diciembre de 1968 cuando dos adolescentes betty lugensen y david faraday estaban estacionados en un área aislada de vallejo california cerca de san francisco fueron atacados a tiros por un hombre desconocido que sin dejar rastro desapareció en la oscuridad ningún motivo aparente ninguna pista sólida sólo los cuerpos sin vida de dos jóvenes este fue sólo el inicio de lo que se convertiría en una ola de terror el segundo ataque se produjo el 4 de julio de 1969 día de la independencia otra pareja darlin ferrín y michael mello fue atacada en su coche también en las afueras de vallejo darlin murió en el acto pero michael sobrevivió aunque herido de gravedad a pesar de que su testimonio fue limitado ofreció la primera descripción del agresor un hombre blanco de unos 25 a 30 años corpulento y con gafas lo que diferencia a este caso de otros es lo que ocurrió después de este segundo ataque el asesino llamó a la policía desde una cabina telefónica para confesar el crimen sin ocultar su identidad les dijo yo soy el que mató a esos jóvenes el año pasado fue la primera vez que se supo que el asesino estaba dispuesto a comunicarse pero sería sólo el comienzo los crímenes continuaron el 27 de septiembre de 1969 una pareja de estudiantes fue atacada mientras disfrutaba de una tarde junto al lago veriese el asesino se acercó disfrazado con una capucha negra una cruz blanca en el pecho y un cuchillo en la mano amordazó y apuñaló a los dos jóvenes brian hartnell sobrevivió milagrosamente pero cecilia shepard no tuvo la misma suerte en la escena del crimen el asesino dejó un símbolo un círculo con una cruz en el centro un símbolo que pronto se haría infame poco después el 11 de octubre de 1969 paul stein un taxista de san francisco fue asesinado de un disparo en la cabeza en su propio taxi este crimen fue diferente no era una pareja de jóvenes en un lugar apartado esta vez el asesino actuó en una ciudad concurrida algunos testigos incluso vieron al agresor alejándose pero a pesar de la descripción proporcionada el asesino escapó una vez más lo que hace del asesino del zodiaco un caso verdaderamente único es su obsesión por comunicarse con la prensa y la policía entre 1969 y 1974 envió al menos 21 cartas muchas de ellas dirigidas a los periódicos más importantes de san francisco en sus primeras misivas el zodiaco incluía mensajes codificados y amenazaba con seguir matando si no se publicaban tengo que matarlos porque es muy divertido escribió en una de sus cartas también se refirió a sí mismo como zodiac por primera vez firmando con el ya famoso símbolo de un círculo cruzado el contenido de estas cartas era tanto una confesión como una burla hacia las autoridades en una de las más impactantes incluyó una pieza de la camisa ensangrentada de paul stein el taxista asesinado para probar que él era el verdadero asesino también llegó a afirmar haber matado a más de 37 personas aunque sólo cinco crímenes han sido confirmados como suyos las cartas incluían criptogramas complejos de los cuales sólo uno fue descifrado en ese código el zodiaco revelaba sus oscuros motivos me gusta matar porque es muy divertido a pesar de esto los otros códigos hasta hoy siguen siendo un misterio qué secretos guardan están cifrados de manera tan compleja que es imposible descifrarlos o son parte de un juego más macabro una provocación para mantener la atención sobre él a lo largo de los años han surgido múltiples teorías sobre la identidad del asesino del zodiaco la investigación original señaló a varios sospechosos pero ninguno ha sido confirmado entre ellos el más notorio es artur ley galen un hombre con antecedentes oscuros y una coincidencia física con la descripción del agresor tenía relojes con el símbolo del zodiaco y vivía cerca de las zonas de los crímenes sin embargo las pruebas de adn realizadas más tarde no coincidieron con las muestras extraídas de las cartas del asesino otras teorías sugieren que el zodiaco podría haber sido un agente de la ley debido a su aparente conocimiento de los procedimientos policiales y su habilidad para evadir a las autoridades algunos investigadores han incluso propuesto que podría haber sido un asesino en serie que murió antes de ser atrapado en años más recientes la tecnología ha permitido nuevos avances en 2020 un equipo de descifradores de códigos logró resolver uno de los criptogramas que había estado sin resolver durante más de 50 años aunque el contenido no ofreció la identidad del asesino demostró que el caso sigue generando interés y avances incluso décadas después de que ocurriera a pesar de estos esfuerzos la identidad del asesino del zodiaco sigue siendo un enigma quién era porque dejó de matar o simplemente dejó de escribir el caso ha inspirado películas libros y teorías conspirativas pero la verdad aún está fuera de nuestro alcance y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia del asesino del zodiaco un asesino que asombró el terror jugó con la prensa y las autoridades y se desvaneció en el aire dejando más preguntas que respuestas a día de hoy el asesino del zodiaco sigue siendo uno de los casos más desconcertantes en la historia criminal alguna vez descubriremos su identidad o quedará como uno de los misterios sin resolver más grandes de todos los tiempos la respuesta quizás se encuentra en un código que aún no hemos sido capaces de descifrar gracias por acompañarme en este episodio de crímenes sin resolver nos escuchamos la próxima semana con otro caso fascinante